Abril del 2011, el equipo Gallos Blanco recibía en el Estadio Corregidor al Conjunto de San Luis, en un duelo donde se jugaban más que tres puntos, sí, era un clásico donde el orgullo, el amor por los colores, junto con las apuestas y evitar las burlas del equipo que pierde, estaban de por medio. Un día previo al encuentro, todo era fiesta en el seno del Club Querétaro, en una sinergia total, la directiva permitía el acceso al entrenamiento a todos sus aficionados que se daban cita con las coloridas banderas y los bombos, y muchos cánticos para hacer retumbar las gradas del coloso del centro sur, 500, 700 o tal vez 1000, la cifra nunca se supo, se perdió entre el algarabío de los cánticos y el entusiasmo de estar muy cerca de sus ídolos de carne y hueso, Gustavo Matosas, Efraín Cortés, el arquero Jorge Díaz de León, los juveniles Eder Borelli y Rolando Arenas acompañados de los experimentados Adrián el Hueso Romero, Carlos el Loco Bueno y Héctor el Piti Altamirano, agradecían con autógrafos y obsequios de playeras al término del entrenamiento. El sábado por la mañana, muy temprano, a casi 200 kilómetros de distancia, la afición del equipo potosino iniciaba el viaje para acompañar a su equipo, se contaron un aproximado de 25 autobuses, ellos direccionaban la brújula para hacer epicentro en el estadio Corregidora. Los cuerpos de seguridad de Querétaro, sabiendo el riesgo que implicaba un juego con estas características, llamado por muchos como el verdadero clásico del centro y para ello, la policía se postraba en los límites de la ciudad de Querétaro con Guanajuato haciendo un retén para impedir la llegada de Rijosos y evitar con ello alguna agresca mayor. De alguna manera, 5 de esos autobuses pudieron brincar ese cerco para llegar al estadio, mientras el resto eran regresados a la capital potosina. 1.30 de la tarde. El punto de reunión fue en las intersecciones de las avenidas Constituyentes y Avenida del Cimatario, justo en el estacionamiento de un importante centro comercial. La cita era para apoyar a sus gallos y con ello entraron los anaqueles de la historia. La convocatoria se dio a través de mensajes de texto, por invitación de los mismos aficionados y a través de los medios locales. Y sí, puntuales a la cita, poco a poco se fue formando ese contingente, desde el puente peatonal se podían observar trapos colgados mientras la gente ondeaba sus banderas, invitando a los automovilistas a apoyar con el claxon desde sus vehículos. Mientras, en el estacionamiento los aficionados seguían llegando por docenas y con ello daba inicio a la histórica marcha de los 5.000. Pero no, no fueron 5.000 esa tarde, tal vez fueron 8.000 o 9.000. La cifra era imposible calcular en esa gran mancha en colores azul y negro que cobraba vida y que comenzaba a latir rumbo al estadio Corregidora. El objetivo era juntar 5.000 personas. Creo que si recordamos, como todos sabemos, recordamos que fueron un poco más de 5.000, fueron entre 7 y 8.000 personas. Juntar a 5.000 cabrones que aman tanto esta playera es de respetarse, de verdad. Siempre lo he dicho, la afición de Gallos Blancos es la mejor del país. Recuerdo que ya llegábamos ahí a Plaza de las Américas y eran, ahora sí que hubo un verdadero desmadre, ¿no? Pero en buen sentido, porque todos rondeando banderas, rondeando, había muchos ataúdes que como dijeron hace ratito, creo que sí es una bonita tradición decirles muertos a esos güeyes, porque para nosotros eso eran, eran muertos, ¿no? Sobre la avenida del Cinematario, cada vez más y más aficionados iban sumando a ese contingente, las banderas y las bombas de color le daban un toque sin igual a esa marcha. Mientras los cánticos escuchaban cada vez más y más fuertes, los féretros, hechos de cartón, se cargaban como presagio de que el rival sería aniquilado en el estadio Corregidora. Y sí, allí estaba él, un gallo blanco de cepa, con garra, actitud y eso que el futbolista siempre se le exige en el terreno de juego, huevos, muchos huevos. Su nombre es Raúl Rico, conocido como el Huachis, que al no poder ser parte del once titular del profesor Gustavo Matosas, estaba allí con los suyos para cantar, alentar, cargar ese féretro y ser parte de ese contingente que junto con Amílcar encabezaban esa histórica marcha, acompañados por integrantes de la resistencia y demás aficionados. Cabe destacar que ese cántico generó una acústica que enchinaba la piel al pasar por debajo del puente de la carretera 57. Los decibeles auditivos llegaron a generar emoción que derramó las lágrimas de más de algún aficionado gallo. Ya en la explanada del estadio se hizo la tradicional quema del féretro en honor al odiado rival y todo estaba más que preparado para el encuentro. Y se hizo una bonita tradición hacer el ataúd al San Luis y pues esperemos que le siga haciendo porque esté chingón. Señores, señores, este es el canto de las chacharacas llevando el previo. Nosotros aquí estaremos informándoles de todo el acontecer en este Gallos Blancos contra San Luis, aquí desde el estadio La Corregidora. Al interior del recinto, la intensidad fue en incremento. Los cánticos retumbaban en lo más alto para generar con ello el poderío del que consigue el triunfo, resumiendo con ello la hegemonía de la victoria en un clásico del Bajío. Y sí, como sacaba un guión donde lo que sobra es drama, muy temprano una mala salida delantero Díaz de León, más un toque de fortuna de Osmar Márez y caía el primero en contra. Después del gol, el Gallo intentó, pero como knockout llegó la segunda estocada de muerte entre los botines de Juan Ezequiel Cuevas al minuto 21, y el San Luis prácticamente aniquilaba a Gallo. Marbares viene con este centro, el negro Medina la tiene, el negro la está bajando, el negro la pone en el centro para Cuevas, ¡el gol del San Luis! ¡Gol! Pero este equipo de guerreros, de pocos recursos pero de mucho corazón, vendería muy cara la derrota, y tras un cobro a balón parado, al minuto 27, Emilio López cobraría un soberbio tiro para poner el 2 a 1 parcial y con ello provocar la locura total en la tribuna. Y a los Gallos Blancos de Querétaro, toma distancia Emilio, este es de peligro, peligro, peligro para el San Luis! ¡Gol! ¡Golazo de Emilio López! Esos arrestos y esas ganas volvieron a verse reflejados cuando al minuto 32, el uruguayo Carlos Bueno, provocaba infartos al metrario de los asistentes. ¿Cuándo viene el balón largo buscando a Carlos Bueno? No hay fuera de lugar, ¡Carlos Bueno! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Querétaro! ¡Los agarraron dormidos a los gladiadores! Al minuto 85 de juego, ahora era Julio Nava quien disparaba un tiro a balón parado. Tras despejar el arquero, el esférico era recentrado para dejarle a Bueno un balón con el que se llenaría de gloria. Con ello, el estadio se convirtió en una sucursal del manicomio. A ver qué es lo que hace Nava, es Romero aquí el disparo, el vuelo del arquero la deja todavía en la zona, ahí en centro, remate, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Querétaro! ¡Carlos Bueno le está mandando al fondo! ¡Así revienta la corregidora! ¡El gol que les puede dar la victoria! ¡Y así la festeja el uruguayo! ¡Góselo a usted! Con el añadido, llegó el silbatazo final. El júbilo, la alegría y el orgullo, era de los aficionados que se sentían dignamente representados por estos gallos. Esa tarde, los héroes estuvieron comandados por el líder Carlos Bueno, Jorge Ibarra, Adrián Oeso Romero, Raúl Ferro, Emilio López, Diego García, Rolando Arenas, Julio Navas y Eder Borelli. Hoy apoyó mucho la gente, se lo debíamos, ganamos el Clásico. ¡Gracias Querétaro, carajo! Creo que está muy claro, y no solo dicho por mí, sino por toda la gente que sigue y que ve la afición de los Cidadios Blancos, es la mejor. Siempre ha sido castigada esta afición, pero siempre ha tenido esas agallas para salir adelante. Al término del encuentro, al exterior del estadio llegó la rabia y la impotencia de quienes perdieron. La afición del San Luis comenzó a detonar cohetes, aventó piedras y botellas. Con ello, lesionaron a un policía y a un reportero. La Guardia Municipal repelió la agresión con balas de goma para dejar como saldo varios aficionados del San Luis detenidos. Esta acción no les restó ese grado de importancia del triunfo de Gallos Blancos, donde se palpaba esa sinergia entre el equipo y afición, que como una máquina donde cada quien hacía su tarea para buscar posicionar el nombre de Gallos Blancos en las primeras planas de los medios a nivel nacional e internacional, se hacían presente. Felicidad de resistencia, felicidades a afición, y muchísimas felicidades para esos jugadores que entendieron en el 2011 que el portar los colores de esta institución era un compromiso y era una responsabilidad. Y en la historia y el recuerdo quedará inmortalizada esta hazaña épica de aficionados y equipo que al unísono jugaron, gritaron y alentaron para poner en lo más alto el nombre de Gallos Blancos de Querétaro. De Sacra García para el canto de las chochalacas, tu pasión no descansa.